Tras las fuertes caídas de ayer, volvemos a tener a Bankia cerca de la zona de control, en este caso soporte, de los 1,38-1,39 euros. De hecho, este nivel actuó como resistencia durante el mes de enero y como soporte durante el pasado mes de mayo. El mínimo de la sesión de ayer se marcó en los 1,39-10 y hoy, por el momento, se encuentra rebotando. Resumiendo, el aspecto técnico del título no es malo, en absoluto. Simplemente le tenemos consumiendo tiempo, es decir, desplegando un amplio movimiento lateral. Ahora bien, la pérdida del soporte al que antes hemos hecho referencia podría llevarle a buscar niveles de precios cercanos a los 1,32-1,33 euros.